A ver, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Madre mía, el negrota de tres patas como se ha puesto! ¡Lo has visto! ¡Da muchísimo miedo! ¡Pero se tiene que dar una máscara! La tercera pata. Mira, mira de perfil. Menudo lo que lleva ahí, ¿eh? Creo que me estáis mirando, cochera. El Satisfyer 4.0, tío. Va a ser ropa interior, respeta un poco, ¿no? Tiene dos trabucos, el de la nariz. Bueno, darle a lo del mapa. Que Juanma dice que hay que darle todo. Yo creo que no, pero bueno. ¿A dónde quiero salir? ¿No podemos salir todos juntos? Juanma no está listo. Momento, por favor, de verdad. Pero salimos separados. ¡No! ¡Vamos juntos! Aquí hay tres pinches. Hay tres chinchetas. Pinche pendejo. Puedo dormir luego. Ah, que da mal rollo el vestido ese, Andy. Sí. Por lo feo que es. El mal gusto de la moda es lo que más miedo me da. Ah, ya salió otro cacharro, el de la cucaracha. No quiero yo ese. Toma, espérate. ¿Cómo lo puedo soltar para darle a Andy uno? La G, la G. Toma, Andy, coge ese. Yo quiero una llave. Coge este. Coge esa noria de la feria. ¿Esto qué coño hace? Madre mía, cómo están los crucifijos ya desde arriba. Dale vueltas. Andy, con la ruleta del... Con la rueda del ratón, cambias el objeto. Y no tenemos una linterna, ¿no? Esto está oscurísimo, tío. No tenemos una linterna, ¿no? No. Ya te vas al coche, ¿ya nos vamos? ¿Ya está todo visto? Yo creo que sí. No, pero al coche no se sube, ¿no? ¿O sí? Yo quiero la cerveza. Yo creo que al coche es para ya irnos. Ah, hostia, es verdad. Se puede subir. Vale, pues vamos a ver un poco más por aquí qué hay. Os va bien. A mí me va como un poco regulero. En plan, no muy, muy influido. Sí, a mí me va lentillo. A mí me va bien. Es que hay que tocarle un poco los gráficos. Pero hoy no es el día. Hoy no es el día. Tío, Juanma, me das tú más miedo con ese nariz que... ¿Y no te da más miedo lo que tengo aquí debajo? Creo que buenas hamburguesas hay aquí, ¿no? ¿Cómo se entra a la casa por aquí? Eso parece así. Me voy para adentro, ¿eh? Como siempre, la rubia nos lleva a la muerte. Es como el de la limpia. Se ha pedido ayuda, ¿sabes? Se escuchan cosas, ¿eh? No me está gustando esto, ¿eh? Pero si no se ve un pijo, ¿cómo no vamos a tener linternas? Aquí. Cierra, cierra la puerta. Cierra la por. ¿Puedo abrir la nevera? ¿Échame un café? No. ¿Cómo sabes dónde estaba el interruptor de la luz? Me ponía un icono. Mira, ¿lo ves? No, no, pero no hace falta que lo vuelvas a probar. Pero para que lo veas. Huele a caquita. ¿Lo habéis visto? No. ¿No lo habéis visto? No. Pues un negraco más grande que el Juanpa, chaval. Me ha salido por ahí. Pero, tío, dame chance que acabo de entrar a la puta casa, tío. No, ya. Estaba ahí, en la puerta esta. Madre de Dios. Te lo has inventado. Te juro que no. Luego te lo voy a enseñar. Porque estoy agregando. Uy, esto está muy oscuro aquí, tío. O sea… Uy, hay un señor aquí a la izquierda. ¡Hay un señor! No, pues, Andy, asómate, asómate. Que allí es que no hay cosas. Venga, Andy, ve, ves. Andy, ve, ve. No, 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 ya me lo he pensado. Mira, mira, de aquí se ve, de aquí se ve. Vamos todos. Hay algo, sí. A lo mejor no, pero yo creo que es un objeto, ¿eh? Míralo, míralo. ¿Es un objeto? Hola, hola. Hay interruptor, ¿eh? Ah, míralo, míralo. Uy. Es un busto, es un busto. Es un busto. Pero cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. ¿Qué hay aquí en esta maleta? Padre. Al rollo, Dios. No se puede dar una maleta. ¿Para qué me la pones? Ya, creo… O sea, no se puede interactuar con muchas cosas, en verdad. Por no decir… ¿Eh? ¿Por qué se ha apagado la luz de atrás? Se ha apagado la luz de la habitación de al lado, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y esta se está apagando sola, ¿eh? Bueno, pues todo bien, entonces. Todo fenomenal. ¿Y esta? Hostia, este cuadro, qué mal rollo da a ti. Es un cuadro, ¿no? Venga, vamos por las escaleras. Andy, sácate la chicharrador. Andy, tira para adelante tú, coño. Aquí hay una puerta. Al desmán. ¿Quién quiere entrar? Ah, sí, es lo mejor. Nadie. Nadie. Nadie quiere entrar. Busca luces, Juanma, busca luces. Ah, sí. Ah, aquí hemos estado antes, ¿no? Andy se va a la luz. Sí. ¡Juanma! Ah, mira, aquí hay un interruptor. Mita, puerta. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No lo sé. Sí, o yo que estoy juguetón. ¡Ay, Dios, que me cago! Perdón, perdón, le he cerrado. Aquí hay crucifijo. Yo ahí no entro, ¿eh? Hasta luego. Venga, buenas tardes. Y esta sí, que está oscura. Ya, la verdad que está mal rollo también. ¿Qué es eso de arriba, tío? Son como... Pasa, pasa, pasa. No seas tímido. Pasa, pasa. Uy. El abuelo. El abuelo Charles aquí, mira. ¿Esto qué es? El tallercito. ¿Y esto? ¡Ah! Se ha fundido. Ah, jodió la bombilla, Juanma, macho. ¿Y qué había? ¿Habéis visto qué había? No. Hay otra al final. Pero es una señal... Pues venga, Andy. Vete a por la otra. No, eso no es una luz. ¿Qué coño es? ¿Una cámara? Que me devuelva la luz, por si acaso. Esta habitación me da mal rollo. A ver, el cuadro. ¿Te dice algo eso? A ver, hay que recabar pruebas, chicos. Y no estamos recabando una mierda. ¡Hostias! ¿Lo habéis oído? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé, algo se ha cerrado. ¡Ay, se están moviendo los crucifijos! ¿Lo ves? Se han puesto todo boca abajo. ¡Hostia puta! Lo de la cucaracha me marca cosas. Eso que se viene algo, ¿eh? Aquí vienen cosas. Lo de la cucaracha. Esto está... Mira, mira, mira. ¡Uh, qué fiesta de crucifijos! ¿Qué está sonando? ¿Alguno de vuestros cacharros? El de Juanma, el de Juanma, el de Juanma. ¿A qué actualidad para los válidos? En el cuadrado pone... Uy, en el cuadrado. En el cuadro pone algo, ¿eh? ¿Quieres qué? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Madre mía! ¡No quiero! ¡No quiero! Yo tengo como una especie de... Pero tío, yo tengo como una brújula, no sé. Una brújula que me lleva a tu corazón. ¿Vamos pa'lante o qué? Espera, por ahora, por ahora, ¿qué evidencias tenemos? ¿Ha habido alguna? Crucifijos. Bueno, yo creo que la visión que yo he tenido del fantasma debería contar... ¡Hostia, lo del vestido! No, 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 lo del vestido que salía en el vídeo. ¡Asómanse en esa puerta! ¡Asómanse! Este pasillo me da muy mal rollo. ¡Asómanos ahí! ¡No quiero! ¡Hostia puta! ¡Venga! Pero Juanma, déjame pegarte a mí, cabrón. Se va a venir, Juanma. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? No sé, pero hay que entrar. Uf, en serio, podemos coger la otra puerta. ¿Qué es esto? ¡Ah, hay detrás algo! ¡Ah, hay detrás algo! ¡No jodas, eh! De la vitrina. ¡De la vitrina! ¿Dónde has mirado antes? ¿Dónde? Aquí, aquí, donde está la esquina. ¿Por qué está todo apagado, Andy? Está todo el pasillo apagado. Que no, que es el reflejo, gilipollas. Que está todo el pasillo apagado. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, no! ¡Ah, hay detrás algo! ¡Nos sé qué ha pasado! ¡Ay, Dios! ¡Qué dios! La cucaracha me marca un 2. La cucaracha me marca un 2. Me están, me están, me están, me están... Me están dando las manos. Yo no quiero jugar más. ¿No puedo darle esto? ¿Por qué no va? Porque estás abusando a mí y solo con chingar todo. Por favor. Podemos parar. Esto no me está abusando. El pasillo se ha apagado. El pasillo se ha apagado. Lo llevo diciendo media hora, que está todo apagado. ¿Dónde hay luces? Saquen sus cacharros. ¿Sus qué? Si lo mío es una mierda de brújula que no sirve para nada. Juanma... ¡Uy, Dios, gracias! Anda, mírala que... Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí en esta salida. Magna. ¡Hostia, estás... ¡Ah! ¡Hostia, puta! ¿Se ha quedado eso? ¡He cagado! ¡He cerrado la puerta! Aquí no hay nada. Hay como cuadros de viejos. No hay detrás del cuadro una puerta, porque tiene toda la cinta. Ya, la verdad que sí. Saquen sus cacharros. A ver si hacen algo. Mira, ves, es que en cada fantasma... Mira, por ejemplo, te pone Iblis. Es conocido por ser un tipo de fantasma que puede detectar y ver dónde está su presa, incluso a distancia. Si estás lo suficientemente cerca, puedes escucharlo, usar palabras que otros fantasmas no usan. O sea, es que cada uno tiene unas cosas, ¿eh? ¡Uh! Y ves, y cada uno tiene una evidencia. Ahora, respuesta del Spirit Box, caballete para dibujo en lienzo, reacción fantasma. Madre de Dios, esto es jodido. Pero por ahora... ¿Hemos visto algo? ¡Yo he visto uno! ¡Te lo he dicho! ¿Qué he visto? Yo he visto antes en el vestido. ¿No lo habéis visto? No, yo en el vestido no he visto. Solo me he cagado. Salió uno encima. Salió uno super grande encima del vestido. ¿Como negro o como muy grande? ¿Como una mujer? ¿Una mujer? Sí. Oye, ¿qué hacemos? Yo no he visto. Yo me quedaría aquí. Joder, es que... Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Que además aquí... Esto, si os fijáis, hay velas en el suelo. Parece un sitio donde se hace un ritual satánico. Es así. Vamos a hacer si quieres. O sea, que tenemos que volver por aquí, ¿no? Por eso parece que en este pasillo sí que me da mal rollo, chaval. Eh, eh, hay un tres. Hay un tres en el cacharro. Eso es que se nos viene. Hay algo aquí. A la luz, a la luz, a la luz. Hay algo aquí, chavales. Hay un tres. Un cuatro. No, no, no. Bájale ya. Bájale. ¿Qué momento? Yo por ahí no me acerco, eh. No, pues hay que pasar, chicos. Hay que pasar. No, pues que pase primero la rubia. No, Andy, que no ha pasado nada el primero. ¿Cómo que no? Sí, sí, venga, tira. Mira, Andy. He cruzado este pasillo yo primero. Venga, vamos corriendo. Venga, tira, 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 tira. Eso, ves de palda. Vale, sigue, sigue, cae luz. Sigue, cae luz. Sigue, sigue, cae luz. Aquí, aquí ya estamos. Hemos pasado por el cuatro, eh. Por ahí hay cosas. Pero no vuelvas. ¿Para qué vamos a volver? Es que yo creo que hay que volver, tío. Porque había... No sé. Tío, mi cacharro no hace nada. Que me den una pistola o algo. Yo me siento más seguro. Bueno, pistola. Pistola de pantalón. Aquí hemos estado, ¿no? No. Sí, sí, sí. ¿Dónde estáis? Aquí, aquí, aquí. En el taller este del abuelo. ¿Qué dices? ¿Me he quedado solo? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Vale, ya estoy. No me dejéis solo, cabrones. Porque no va nada, eh. No. Ha dejado de... Ha dejado más caracha, eh. A mí me latía como el corazón muy rápido aquí del personaje. Hostia. No veo nada. Vale. Se escuchaba como un tip, tip, tip. La cordura nos va mal, eh. Porque estamos muy lejos de la luz. Es que no hay luz. O sea, algo tenemos que hacer. ¿Esto se puede subir? ¿A qué podemos subir, chicos? No, está bloqueado. Vamos, vamos un rato a la luz. Eso es. Aquí hemos estado antes. Ah, mira las cámaras. Uf, yo la miré antes y no he visto nada. Esto es estresante. Joder. No juguéis con la luz, tú, que se... Hostia. Ha cambiado la música, eh. Se viene. Se viene. Se viene. Escóndense, escóndense. Hostias. ¿Lo escucháis? Va a aparecer, Unix. Me está susurrando, eh. Va a aparecer. Sí, sí. ¿Lo escucháis o no? Cállate. ¿Qué mal rollo, chaval? ¿Dónde está? No lo sé. Yo creo que ya se ha ido, eh. Hola, hola. ¿Hay algo ahí? Sí. Ha dicho cosas raras. Eso puede ser una evidencia, ¿no? Sí. Buah, pero es que... Yo no he escuchado nada. Solo musiquita. Yo sí he escuchado voces. Que me decían cosas. Están buenas, no lo sé. No. Qué vergo ya. Qué chungos esto. Nada, estaba leyendo... Es que hay muchísimos. Hay muchísimos. Pero lo que... Ah, mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha fundido algo? Mira la luz. ¿Qué decía, Juanma? Perdón. Juanma. Se ha fundido esa luz, cabrona. No, pero no la he fundido. Ya estaba así. Porque estaba apagada. Es que tenemos que intentar encender, ¿no? La mare es un tipo de fantasma que le gusta hablar. Aunque sea cerrado que sea menos activo que otros fantasmas. Puede ser. Pone fortalezas difíciles de detectar, debilidades. Si hay alguien cerca, no querrá cazar. Voy a desantilar. Estoy en la cocina, ¿eh? Donde hemos entrado. Ah, estás ahí solita. Es que no me movéis. Estaba leyendo. Vale, esto es la entrada. Es que no podemos ir a muchos sitios más. Yo creo que a lo mejor quizás es la demo. Por eso está acá para lo de arriba. ¿No? En verdad hemos visto el coche. Probamos a ver el coche. Hay que decir ya. A ver si hay algún dato interesante. ¿Dónde estaba el coche? Por aquí. Voy a ver nuestra cordura. Yo tengo la mejor cordura, chavales. Estáis putos locos. 78, digo. Yo soy la que va mejor. Dado que los jugadores vivos no están en el área, no puede regresar a la casa segura. Ah, el coche es para regresar a la casa segura. Cambiar la fuente de la cámara. Ah, mira, se nos va recuperando la cordura aquí. ¿Qué es esto, Juanma? Cambiar la fuente de la cámara. Detecta el tipo de fantasma. Usa tus herramientas para detectar el tipo de fantasma y abre tu tarjeta J para seleccionar el tipo de fantasma. ¡Anda, mirad! No me digáis que esto es como una linterna. ¡Hala! Sí. Pues nos vamos con esto. ¿Y dónde lo has cogido? ¿De aquí? ¿Aquí estaba colgada? Hay una pizarra aquí. Ah, coño, y aquí hay otra. Pues eso es una prueba, ¿eh? Porque en algunos pintan... Mira, otra linterna. Otra linterna. Hay otra ahí más. Si quieres, Juanma, esta. Cógela. Aquí, en la arriba. O sea, que somos retrasados y estaba ahí desde el inicio, ¿no? No me deja cogerla. Creo que tengo que soltar un objeto. A ver. El lienzo no sirve para... Pues yo creo que he soltado la lupa esa que llevaba. Porque ahora si le doy a la rueda, solo tengo este. Bueno, me la pela. Pues puedes tener tres. Pero ¿y dónde está el que... Si yo no he soltado nada? Pues yo me he llevado el lienzo. ¿Esto se puede llevar? El neón ese. ¿Me apoyo esa barra? Yo quería una sierra. Tío, me da miedo el pelo de Juanma cuando se pone... O sea, los personajes cuando se pone uno encima del otro da cague. A ver, me personaje de por si da cague ya. Yo quiero una sierra. Es otra cosa, joder. Ahora vemos cositas que no veíamos. ¿Qué lleváis? ¿Los dos linterna? Vale. Uy, yo he visto algo aquí, eh. Ah, no. Es el reflejo, vale. Vamos a entrar otra vez, ¿no? Venga, lo loco. ¡Eh! 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 ¡Espera, espera! ¿Lo habéis escuchado? Sí. Como un sonido así suave, ¿no? Como que han hecho... ¡Tú! Te lo juro, eh. Eh, aquí hay buzones. ¿Habrá alguna buzones? Yo creo que la luz de Amanda ve como mancha. No se puede subir por ahí, ¿no? No. El generador ese, antes no sonaba. Lo mío, que es como luz ultravioleta, ¿o qué? Sí, yo creo que tu luz ve cosas... Cosas que no se puede ver la nevera. Ah, mira, sí, sí que veo cosas, ¿eh? ¿Qué ves? Veo como ahí arriba cosas resaltadas, pero sin más. Tiene que haber huellas y cosas así. Vamos a tener que bajar las sótanas. Pero ahora mismo, venga, lo de la linterna pa'lante. Venga, va. Vamos. El focatu de esa abajo. Eh, ¿qué es eso que hay en el techo? Yo ahí no paso. Una cruzita, una cruzita, guamanos. Una cruzita muy tocha, ¿eh? ¿A qué? ¿Esta armario se puede abrir? No. Uy, esto todavía está más oscuro, ¿eh? ¿Esta armario tampoco? A ver, voy a sacar mi cocoracha. Aquí no hay nada. Esto es muy grande. Esto sí que es un ritual como una casa, tú. Esto sí, con toda la sangre ahí dentro, sus cosas. Una cama al final. Una silla, un cuadro arriba. Cuadro eléctrico. Eh, puerta, ¿eh? Cuadro eléctrico. Uf, qué mala pinta, cierra. Probamos a encender la luz primero. Sí, sí, claro, hay luz. ¿Y eso qué es? Mira, este nos puede decir cosas. Sí. Un gato endemoniado, dirías tú, ¿qué es? Yo creo que es eso. Aquí abajo hay trozos de una pierna o algo, ¿eh? Ahí abajo. ¿Y esto? Hostia. ¿Alumbrar esto? Sí, ¿no? Hay carne picada ahí. Tío, mamá, cago en tu putada. Hostia, y al lado hay un muerto ahí, desmenuzado, tío. Eh, mira, aquí hay otra cosa en la pared. ¿Lo veis? ¿Dónde? Ahí arriba. El muñeco ese pintado. Eso es una palomita gigante con ojos y boca. Eh, tío, debería poder... Aquí hay algo de luz. Tiene que haber... Tenemos que poder encenderla. Esperad, esperad, voy a sacar la cucaracha. ¡Hala, puedo tener las dos! ¡Hostias! ¿Qué está pasando? Cosas. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? Están pasando cositas. Vale, este nos ha gritado. No mola. No mola no tener armas. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Te has ido para atrás? ¿Te has hecho caquita o qué, bebé? Sí. Que puedo tener dos cosas al mismo tiempo. La linterna y el cacharro. Pues cambiando. ¿Cómo las sacan las dos? Cambiando de mano. ¿Pero cómo lo cambias de mano? Seleccionas otra cosa que no sea... Ah, porque aparte de la ruleta puedes seleccionar los objetos con los números de arriba. Pero habrá... O sea, yo entiendo que hay objetos que no puedes usar con una mano. El tuyo no, Amanda. Lo siento. Estás excluida. O sea, ¿que no hacemos nada aquí? No, aquí no. ¿Tiene que acercarnos? Aquí tiene que haber algo. Si no, esta habitación no estaría aquí, tío. A ver. Bueno, sí. La cucaracha no me dice nada. ¿Eh? ¿Estos jarrones antes estaban así? Sí. Ah, bueno. Sí, yo creo que me he fijado. ¿Y con la lámpara tuya no vemos nada aquí, Amanda? ¿Y en el cuadro tampoco? ¿En el cuadro este eléctrico aquí en la pared? No. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Norte, sur... No, no pone... ¿Qué pone? Las letras. Está ahí como una palanca, pero no sé cuánto. Coño, me estoy yendo. ¿Nuda? Venga, vámonos de aquí. No hay nada. Eh, me pido nombre para subir por las escaleras. Qué gracia se sube de espaldas. Chicos, nos encontramos una puta mierda, ¿eh? No. Vaya... Eh, ahí hay algo, ¿no? Más inicio. Ahí hay algo en el... Ah, no. No. Venga. Vaya, aquí hay. La planta de arriba tampoco. La semillera tampoco. No sé, no veo muchas cosas, chicos. Te vas a encargar, salud. Cállate. En la maleta tampoco hay nada. No, no. Ah, tenemos que volver al sitio turbio de antes. Estaba por aquí a la derecha, claro. ¿Habéis ido ya? ¿Me habéis dejado solo? Hostia, ¿qué es eso que hay al fondo, tú? Ya, ¿cuál rollo? Uno de Cucusclat. No sé dónde estáis. Pues sí, queda el mío, sí. Está aquí. Está como una especie de baño que tiene un sofá y una cama. Es que tampoco sabemos hasta dónde puedes hacer en la demo, ¿eh? Hombre, imagino que algún susto te pegará, ¿no? Te imaginas que estamos aquí 16 horas dando vuelta y no puede hacer nada. Yo quiero pensar que si esa señora nos ha hablado es por ahí. ¿Eh? ¿Hay alguien fuera o es el reflejo? ¡Ah, coño, hay alguien fuera! ¿Sí? Con cabeza, tío. ¿O es el reflejo? El reflejo, yo creo, por las luces. El reflejo es horrible, entonces. Ah, es verdad, sí, es el reflejo. Qué asco, qué asco. Joder, aquí hay herramientas. Me dejan coger. ¿No habéis cogido ninguno el caballete ese, el lienzo? Yo lo he cogido hasta aquí. Pues lo puedes ir sacando porque creo que eso es también, si se pinta algo es como que el fantasma, el fantasma es pintor, ¿sabes? Se está moviendo esto, tú. ¿El qué? ¿El qué, el qué, el qué? Ah, esto se mueve todo el rato, ¿no? ¿Y si seguimos esto? ¿El qué seguimos? O sea, esto hace como un camino, ¿no? Venga. ¡Ojo, un cuatro! Un cuatro aquí, ¿eh? Tira, tira, tira. O sea, yo creo que cuando pasa eso, tenemos que sacar los objetos para ver si alguno reacciona, ¿no? Saca el caballete. Saca el caballete. Ahí lo tienes. Pero esto es como se usa. Ya se fue el cuatro, ¿eh? Lo tienen que soltar, ¿no? Este fue el cuatro, ya se fue el cuatro. ¿Lo suelto? Sí. Sí, con la G lo apoyas. Ahí está. Uy. Pero ya se fue, ya se fue. Perdón, perdón, ¿eh? ¿Dónde está el caballete? ¿Lo has cogido? No, lo has cogido tú. Pero lo he soltado, ¿no? No. ¿Y cómo veo dónde lo tengo? ¿Cómo veo dónde lo tengo? Con la rueda, con la rueda del rato. Ah, sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Hostia puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Ahí, algo rojo. ¿Qué era ese rojo? Era como un fantasma con muchas cabezas. ¿Con muchas cabezas? Sí, era una cabeza gigante y cambió de colores. A ver. ¡Señor! ¡Señor! ¡Salga de dónde está, hijo de puta! Mira, a ver qué puede ser, Amanda. Aquí no hay nada, ¿eh? Podéis venir sus. Pero no ha hecho nada, ¿no? No. Como gritaron. Tío, es que no sabemos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Hay un tres, un cuatro. ¿Puedes dejar de comer, que me está dando hambre? No estoy comiendo. Aquí... ¡Cabrón! Ahí es donde salió antes, ¿eh? ¡Cabrón! Aquí no se puede coger libros, no se puede coger nada. Ah, vale. Lo que vi antes es el cuadro ese de la abuela. No se puede empujar esto para atrás. No, no. ¡Hostia puta! ¿Qué pasa? Mira, aquí parpadea. ¿Dónde estás? Aquí parpadea, mira. ¡Hostia! Amanda. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, le ha matado. ¡Yo, lo ha matado! ¡Yo, lo he matado! ¡Yo, lo he matado! ¡Yo, lo he matado! ¡Ho he matado! ¡Mira al espejo! ¡Se había roto! No, no, mira al espejo. ¿Me ha matado o no? Pero yo ya no juego, entonces No lo sé O sea, yo estoy muerta Esto no hace nada tampoco O sea, ya no me veis Estoy a la vuestra No me veis A ver qué ha pasado Yo no sé si tiene que ver Pero a mí me ha matado una chica Con el pelo largo, como la del pozo Sí, yo la vi Se estaba acercando a mí Me doy una vuelta a ver si yo los veo Pero tú también eres fantasma ahora Mírala, ah, que estoy ahí en mi cuerpo Yo ahora mismo voy Como si estuviera jugando, pero Me interesa que afuera Estamos cerca Pero tío, si no los podemos matar, ¿qué sentido tiene? Es que hay que adivinar Cuáles son Sí, además sí que tienen debilidades Porque cada uno lo ahuyenta de una manera, Andy A ver Vamos a leer un poco los que son ¿Puedo hacer algo? Me voy a dar un volteo, eh Porque yo ahora lo veo hasta con más luz Los polteres son conocidos como fantasmas A los que le gusta jugar con su entorno Pueden arrojar objetos para bajar la cordura Pero... ¿Cómo coño? A ver, era una mujer Habrá que buscar unos con nombre de mujer Lo mejor es un polteres Bueno Aquí hay algo, eh Lo que pasa es que no sé si es una estatua o es un fantasma Porque está sin moverse Chicos Tú, se ha escuchado Se ha escuchado algo Sí, se ha escuchado algo Se ha escuchado algo Lo he oído Otra vez Vienen a por nosotros Hostia, hay un 2 allá afuera Voy a cerrar la puerta Yo saco esto Pero no sé lo que hace, tío Es que hay que hacerse las cosas Esto si no... No es un video tutorial Claro Chicos, chicos, chicos ¿Qué pasa? Que sí que he visto a uno corriendo ¿Qué dices? Sí, sí, sí No, no, no En el sentido contrario Iba como con las manos por delante Como con muchas manos Era como una silueta negra Se ha ido corriendo para allá Sin hacer ningún ruido No, nosotros no te vemos Ya, ya Yo estoy con vosotros Hay un 2 ahí, eh Ahí, el lienzo Podemos verlo, eh Se ha ido, se ha ido A ver, el lienzo Está aquí, está aquí Bueno, ahí No le va la luz Tenemos que marcar Tenemos que marcar lo que hace esta mierda Qué evidencias tiene Que es el EMF Es que no sé qué son Eh, hay niebla Esto es un fantasma, eh ¿Dónde? Lo de la niebla Aquí donde estoy yo ¿Dónde estás tú? ¿Cómo sabes que hay niebla? Porque sería peor Vale, ya no está Ya no está ¿Dónde está? ¡Hostia puta! ¿Lo habéis visto? Está aquí, está aquí, está aquí Es que eso lo leí, Juanma ¿Lo has visto? No, me va a matar Vente a la luz 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 La ha matado La ha matado Bueno, chavales Yo aquí no me pierdo Ay, qué veo Vente a la luz, tío Vente a la luz Te lo dije Mira tu Juanma Mira tu cuerpecito ahí Ahora yo qué hago Solo aquí ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Era como una silueta negra Con uno brazo Una mano rara, ¿no? Sí, lo que me estaba persiguiendo Tenía como los brazos atados al cuerpo Y no sé, era raro Míralo, míralo Ahí viene Ahí viene ¡Ah, vino por mí! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está Andy? ¡No! Mira aquí a la izquierda ¡Oh Dios! ¡Míralo, míralo! La ha matado, la ha matado Gracias Gracias, dice